Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez va a ser de Until Dawn y voy a empezar hoy una serie de este gran juego que yo pienso que bastantes conocéis ya y bueno, antes de todo os quiero dar las gracias a toda la gente que está apoyando el canal a toda la gente nueva que se ha suscrito y obviamente está apoyando, comenta los vídeos, le da like y todo eso y también os quería comentar una cosilla antes de empezar, me han comentado por Twitter un suscriptor de hacer un preguntas y respuestas y bueno, lo quería comentar en un vídeo a ver que os parecía, de hecho si os parece buena idea podéis preguntarme tanto en los comentarios del vídeo o en Twitter que hemos hecho un hashtag de Cabre Responde ¿vale? entonces no hace falta que me mencionéis, ponéis el hashtag y preguntáis cualquier cosa por Twitter y si no tenéis Twitter pues lo dejáis aquí en los comentarios y si veo que hay suficientes respuestas y tal pues intentaré hacer un preguntas y respuestas dentro de muy poco en el canal y bueno, vamos a empezar con esto, vamos a darle a nueva historia, como veis no he jugado nada me he estado reservando, el juego lo tengo ya desde hace un par de días pero me he estado reservando hasta hoy para empezar a grabar y tal y tengo un montón de ganas, a ver, vamos a darle a nueva historia a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vale, lo básico que nos está diciendo el juego es que dependiendo de nuestras decisiones el juego va a ser de una forma u otra la verdad es que me gusta este juego básicamente por eso tío, porque es una historia puede que vaya, vaya gente suba este juego al canal pero cada uno va a tener su propia historia dependiendo de las acciones que tú o las decisiones, mejor dicho, que tú tomes estoy jugando por la mañana pero me he bajado a todas las persianas y todo estoy aquí en plan oscuro a ver si me da un poco de miedo, aunque no creo, pero bueno por lo menos esto está aquí un poco ambientado y listo para jugar también he de deciros que justo enfrente están en obras así que ojo, ojo bueno, justo enfrente están en obras y probablemente de fondo oigáis algunos ruidos raros, ¿vale? chicos, nos parece que esto es un poquito cruel ah, venga, se lo merece ni que fuese culpa suya haberse enamorado de Mike Ana lleva tiempo metiéndole fichas solo quiero proteger a Em aunque sea delegado de clase no es de uso público Mike es mío Em, no soy el hombre de nadie lo que tú digas, querido madre mía, qué cabrones o sea, no he visto nada de la serie pero el principio sí que me lo he visto pero hasta ahí solo me he visto un capítulo y ya está Bueno, empezamos bien la noche, ¿eh? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana Josh A ver Ah, vale, puedo moverme ya Este tío está aquí se ha quedado frito, tío A ver, aquí hay algo que orilla Tutorial Un momento Voy a poner Voy a activar los subtítulos Un momentito A ver, a ver, a ver Subtítulos Texto Vale, vale, vale Vale Ya está A ver ¿Qué es esto? R2 Mantén R2 Y usa el joystick para inspeccionar los elementos ¿Eh? Madre mía Josh Ahí tenemos el motivo por lo que está Torra Uf, este ese no tiene pinta de levantarse, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí Una nota Eh, Hanna Estás buenísima con esa ropa pero seguro que estás todavía más buena sin ella Ven a la habitación de invitados a las dos Besos, Mike Madre mía ¿Y ahora en qué se ha metido la boba de nuestra hermana? ¿Hm? Recibí tu nota Vale Este es Mike Y esta es Hanna, ¿no? Puede que tengamos que ir poco a poco Ya sabes Enrollarnos Y luego ver qué pasa Uh, joder Sí Me cago, eh Dios mío Se está quitando la camiseta ¿Qué? Oh, Dios mío ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Chaval Yo estoy grabando y todo Flipas Esa es su hermana Creo ¿O no? No Esta es su hermana A ver, vamos Vamos A ver Despertar a Josh O buscar al resto Buscar al resto Sí, yo creo que Será mejor buscar Hay quien afuera ¿Qué coño? Hannah ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah, no es nada No lleva bien las bromas Era solo una broma, Han ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña, ¿ves? No iba en serio ¡Sois idiotas! Hannah ¡Hannah! ¿Crees ¿Que deberíamos seguirla? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? ¡Joder! Vale Yo creo que es mala idea que vayamos sola ¿Vale? ¿Rápida o segura? Hmm Rápida Vamos, rápida, rápida No podemos perder tiempo A saber dónde estará, tío Sé que con este Con el tiempo que hace Está bastante difícil encontrar a alguien Aquí Ojo Izquierda o derecha Seguir el ruido Seguir las huellas Ahora seguir las huellas, ¿no? Aunque podría ser las huellas de... Del señor Uh Vale Podría ser las huellas de... Del tío ese extraño que había Inspirándonos desde fuera ¿Usa el panel táctil? Ostras, qué guapo, ¿no? A ver Mira, 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 mira Tiene las aplicaciones de un... Ah, mira que esto es para la linterna Vale, vale, vale Vale ¿No puedo correr más? No A saber dónde estará esta chica, ¿sabes? Se ha ido corriendo ¡Joder! Ay, vale, vale Empezamos bien, ¿eh? O sea, no me ha asustado Ha sido una especie de reacción que he tenido Mantén el E1 para no sé qué Es que no me ha dado tiempo ni a... A ver Hola ¡Hola! Ah, vale, para correr un poco más Vale, vale Venga, vamos ¡Eh, ojo! ¿Eso qué es? ¿Qué hace? Pero cógelo, desgraciado Esto no... No recuerdo cómo se llamaba A ver, cógelo, anda No lo coge, ¿eh? Última vez El tótem de la muerte A ver Eh... Profecías de los tótem Negro, muerte La posible muerte de la persona que lo encuentre Las tribus indígenas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías Cada tótem pronostica un posible acontecimiento futuro Tu forma de jugar determinará si las profecías se cumplen o no A medida que desbloquees tótenes Los acontecimientos del pasado se irán aclarando Ver acontecimientos, a ver Vale, de momento solo tenemos... Eso Estos son como... Una especie de pistas Para ir resolviendo algo en un futuro Vale Ojo Hay bastantes tótenes Por el mapa También puede estar aquí en el bosque O dentro de la casa Así que espero no saltarme ninguno Porque Es bastante importante para resolver Todos los misterios Uff ¿Ese fuego? Eso ha sido muy raro ¿Sabes? ¿Pero dónde está esta chica, tío? Mira, mira, mira Hanna Tíos, debes de estar congelada Toma Coge mi abrigo Soy una idiota Soy tonta Ojo Hanna ¿Ves? Eso no puede ser una persona, ¿no? Madre mía Es que no falla, tío En una película de miedo a correr Y que alguien se caiga Eso no falla, tío Encima se deja el móvil ¿Pero esto qué es, tío? Eso no puede ser un humano, ¿no? Con la visión roja Aguarda 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 Ah, vale Porque yo ¿Qué dices? ¿Soltar a Hanna o soltarte? Soltarse Vamos O nos salvamos todas O morimos todas Tenía que haberle dado A soltar a Hanna Tienes que Me cago en todo Bueno, no pasa nada Dos muertes Ya está No pasa nada No pasa nada Es que me he puesto hasta nervioso, tío Porque Uff Te ponen ahí a elegir, tío Es increíble el juego, ¿eh? Vale Ahora estamos aquí en el psicólogo ¿Parece que es? Quiero asegurarme de que entiendes muy bien varias cuestiones ¿Qué cuestiones? ¿Parece que es? Es inalberable El pasado está fuera de nuestro control Tienes que aceptar esto para poder pasar página Pero la libertad está en esta revelación Todo lo que hagas Cualquier decisión que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes Y no debes olvidarlo mientras Juegas a tu juego Cada decisión que tomes afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean Bien Bien Te comprometes a participar en este juego Eso es importante Te ayudaré durante el proceso Este tío no me inspira confianza, ¿eh? Esas cosas pueden resultar un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas Siempre encuentres un modo de superarlas Muy bien Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen del reverso Dime que sientes al verla Es esencial que respondas con sinceridad Para que el ejercicio sea efectivo De acuerdo Si es que mira que cara de panoli tiene, tío A ver, vamos a ver que hay aquí Vale Un granero y un espantapájaros La verdad es que no me inquieta, la verdad Vamos a poner que me hace feliz La luz del sol o transmite sosiego La luz del sol Desde luego si está en oscuridad Me inquietaría bastante Miedo Me da miedo la oscuridad Miedo, de veras Muy interesante De donde yo vengo Al norte En Suecia Las noches Duran 18 horas Joder, que rollazo de días, ¿no? ¿Qué crees que se debe tu miedo a la oscuridad? Nunca sabes que te puede aparecer Todo el mundo la teme Hombre No todos, ¿eh? Vamos a poner que no lo sé Aunque sí lo siempre No es completamente normal La oscuridad al final Es lo invisible Y por tanto Lo desconocido ¿Y qué otra cosa podría producir Más terror que La Incertidumbre? ¿Qué? La sesión Nos veremos Pronto Hasta entonces Sugiero que te alejes De lugares Oscuros Correcto Bueno, gráficos tiene el juego, ¿eh? Todo hay que decirlo Este tío está mal de la cabeza En serio Es mi psicólogo Pero Vaya tela Antil Dao Antil Dao Un juegazo, desde luego Bueno, ahora que está esto en alguna especie de introducción, quería preguntaros una cosa, quería preguntaros si os parece que haga los capítulos cortos, en plan como el The Last of Us que los suelo hacer sobre unos 20 minutos, 21, 22, o hacerlos en plan un poco más largos, de media hora, incluso, yo que sé, un poquito más, ya como vosotros queráis, si sois capaces de soportarme tanto tiempo, pues me lo decís en los comentarios y ya está, ¿eh? Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte, ¿podría esconderse ahí? Mis agentes han examinado el área, pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por venir, Annie. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Vale. Dejadme tratar de ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado, pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Y bueno, en fin, venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable, ¿de acuerdo? ¡Sí! Vale. Ha pasado ya un año desde que sucedió todo, lo de la desaparición y tal, y por lo visto este hombre, que era uno de los amigos de las chicas que desaparecieron, pues ha querido montar una fiesta en la casa, en gran homenaje, para celebrar, bueno, celebrar entre comillas, en homenaje a estas dos chicas y volver a la casa. Vamos, yo desde luego no volvería, menos en una casa tan, no sé, terrorífica. No me gustan nada estas casas, ¿eh? Amistad. 10 horas para el amanecer. Vale, según he escuchado antes en la radio, hay un sospechoso por aquí... ¡Ojo! Madre mía, antes lo nombro y antes aparece. Hay un sospechoso que posiblemente sea la que haya matado... Bueno, en realidad no mató a Hannah y... Sam, la mejor amiga de Hannah, considerada aventurera diligente. Vale. Sí, es lo que estaba diciendo, posiblemente sea el sospechoso de todo lo que ocurrió hace un par de años. Y seguro que es el que nos está mirando ahora. Camina hacia la estación del teleférico, perdón. Son las 9. Vale. ¿Eh? Para mover la cámara. A ver, no puedo sacar el móvil para... Para usar la linterna y esas cosas. Vale. Usa el joystick derecho para mirar a tu alrededor. Los objetos con un brillo se pueden inspeccionar. A ver. Vamos a intentar abrir esta puerta. ¿Qué pone aquí? La puerta está estropeada. Eh... No he leído. No me ha dado tiempo a leer más. A ver. No, no, no podemos. Tenemos que saltar. Mira, por aquí... Yo creo que podemos saltar. O sea que... Vale, subir. Prudente. Prudente. Ahora mismo no tenemos... No tenemos... Prisa. Así que vamos a ser prudentes. ¡Ostras, chaval! Me he equivocado, me he equivocado. Fallo mío, fallo mío. A ver. Prudente. Vale. Tenemos que pulsar los botones... En el momento exacto. Eh... Escalar. Vale. Venga. Ya queda poco. Madre mía, como me aparezca el tío este aquí extraño, flipas. Me puede dar algo al corazón. Venga, salta ya. A ver si es que está observándonos, tío. Vale. Vamos a seguir. Me he puesto el volumen de los cascos bastante fuertes. A ver si me impresiona el juego, de verdad. Una ardilla. No te muevas. Madre mía. Es que ni siquiera me he dado cuenta. Dejo el mando en la mesa. No muevo nada. No te muevas. No muevo nada. Vale. Puedo coger ya el mando. R1. Si no sabes cuál es el siguiente paso, paso a seguir, pulso R1 para ver el objetivo actual. Dirigirse a la estación del teleférico. Esa es mi misión. Así que vámonos hacia allá. Imagino que... Allí habrá más gente. Porque hemos quedado todos los que estábamos hace un año. Hemos vuelto a quedar en la casa. Y no sé si habrán llegado ya. O soy yo la primera. ¿Esto puedo abrir? ¿Qué es esto? ¿Cómo que mola? Los indígenas y las profecías en mariposas. Uf. A ver, a ver. Pero esto es muy largo, ¿eh? Dice... Los indígenas que habitaron estas montañas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías sobre el futuro. El color de la mariposa indicaba la índole de la profecía. Muerte. Las mariposas negras profetizaban la muerte del que soñaba. Peligro. Las mariposas rojas advertían de sucesos peligrosos. Pérdida. Las mariposas marrones pronosticaban una tragedia sobre un amigo. Orientación. Las mariposas amarillas ofrecían visiones para ayudar y guiar. Fortuna. Las mariposas blancas provocaban sueños sobre suerte y buena fortuna. Ok. Vale. Las negras, las de la muerte. Así que espero que esta no sea negra, ¿eh? Mientras exploras puedes encontrar totems y recoges un totem y lo giras. Aparecerá una mariposa de colores. Y una predicción de un futuro posible. Ok. Venga, vamos a coger. Y solo espero que no sea negro, ¿eh? Vamos a girar. O no, o no giramos, o no giramos, ¿eh? A ver. Hmm. A ver. Totem de la orientación. Este es amarillo. Una visión para guiarte en una futura elección. Vale. Ver acontecimientos. No me da muy buen rollo eso. Vale. Totem de la orientación, ¿eh? El futuro es incierto. El hecho de que se cumpla la profecía depende de las decisiones que tomes. Correcto. R1 para cualquier momento de colección de totems. Vale, 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 vale. Mira, mira. A ver. Esta mochila aquí. ¿Estás ahí? Vale. Yo creo que ya ha llegado alguien ya, ¿eh? Aquí hay una mochila. No estarás en la mochila, ¿verdad? Anda. ¿Qué tenemos aquí? Cerrar bolsa. Vamos a cotillear. Quiero salseo. Quiero salseo. Ajá. Mira quién es. Un nuevo mensaje. ¡Ostras, chaval! Chris. Chris. Está enamorado de Ashley. Protector, metódico, gracioso. Madre mía, qué careto tienes. ¿Has asustado? Lo, lo lamento. ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando. Genial. Bueno, gracias por avisar. Me encargaré de todo. He cambiado la historia del juego porque, si os fijáis, cuando le he dado a cotillear ha aparecido una mariposa. Y según lo que ha dicho el juego, cada vez que aparece una mariposa es porque has cambiado el juego. He encontrado algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Venga, es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Ya verás cómo flipas. A ver. Aquí había una puerta. No me voy sin saber qué hay ahí. Que lo he visto antes, hace un momento. Vale. Me puedo ir tranquila. No hay nada ahí, ¿eh? Ojo, ¿eso qué es? Flipa. El pasado está fuera de nuestro control. El pasado está fuera de nuestro control. Uff. Eso está escrito como con sangre, ¿no creéis? Hmm. ¿Qué es? Vaya, me... Me resulta muy raro volver a este lugar un año después. Sí. En cuanto llegué me invadieron mil recuerdos. Te lo juro. El tiempo vuela. A ver, ¿esto qué es? Se busca. Tío, mira esto. Se busca. Milgram Victor. Sexo hombre. Altura. Una dirección conocida. Blackwood Pines. Visto por última vez en el 98. Se busca por implicación en un incendio provocado a primer nivel y por varias amenazas de muerte. Todo el que tenga información sobre este peligroso criminal deberá contactar, perdón, con la PMPB. Lo antes posible. Policía montada de altar. Julio del 98. Julio, ¿eh? Y este desapareció en marzo. Hmm. Interesante. A ver. Eh, Sam. Estos son los rasgos del personaje, vale. La gemela. ¿Esto qué es? No hemos encontrado pistas, así que... Bueno. Hemos encontrado un cartel de se busca. Y tenemos dos totems. ¿Esto qué es? Sam vio el mensaje entrante de Chris. Chris se ofendió por la indiscreción de Sam. Vale, esto es lo que hicimos antes. Que posiblemente haya cambiado la historia del juego. Aunque no lo sé exactamente. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Y... Bueno. Ha sido un episodio bastante guapo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Apoyar el vídeo. Y... Yo iré subiendo el juego con más frecuencia. Y lo que os he dicho al principio. Lo de preguntas y respuestas. Pues... Pensároslo. Y si os mola la idea. Pues ya sabéis. Dejar en los comentarios. Eh... Todas las preguntas. O... Si queréis por Twitter. Ya sabéis. Os dejaré en la descripción. El hashtag que tenéis que usar. O en pantalla os pondré... Lo de cabre responde tal. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos otra vez. Por estar ahí apoyando los vídeos. Y... Nos vemos en la próxima. Adiós.